En este video vamos a observar la replicación de un hongo fitopatogénico Usarium con el uso del estereomicroscopio. Primero se observa el hongo, estereomicroscopio, que explica una parte, un cultivo puro, utilizado en el centro, en el crecimiento acelerado. Me ayuda a hacer una aguja, esterein, toma una porción del incendio, y se siembra en un millonero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!